Hombres gay. La reina Sofía descubrió que a Juan Carlos I no sólo le gustaban las mujeres. La reina Sofía tuvo que lidiar con las infidelidades de su marido, Juan Carlos I, durante décadas. Sin embargo, hubo un descubrimiento que la dejó especialmente impactada. El rey emérito no sólo disfrutaba de la compañía de las mujeres. Juan Carlos I cautivado por Viviana Fernández Según lo desvelado por el programa Viva la Vida de Telecinco hace unos años atrás, a pesar de que se filtró mucha información de la vida íntima del padre de Felipe mientras desempeñaba como monarca, todavía existían ciertos detalles desconocidos en su sexualidad, y entre ellos destaja la «obsesión sexual», que supuestamente habría tenido el soberano con una mujer muy famosa, la actriz transexual Viviana Fernández. Los rumores sobre esto iniciaron cuando Enrique del Pozo contó que en los «primeros boya en Madrid», en el Teatro López de Vega, iba yo acompañando a Viviana Fernández y el rey da órdenes de que Viviana se acerque al palco. Viviana dice que no se acerca y desde aquel momento, el target de morbo, de cariño, sexual, de todo. El target de su majestad el rey fue Viviana Fernández. Estuvo casi como cinco o seis años, esto es cierto. Sobre este tema el excantante añadió que, llegó a tal extremo, Juan Carlos I, que por unas circunstancias una amiga mía que trabajaba en el PSOE, me dijo, «Oye, ¿cómo podríamos hacer para reunir a Viviana con su majestad el rey?» Digo, «Eh pues solucionenlo ustedes. La tenía metida aquí», dijo señalándose la cabeza. De igual forma, según lo reseñado por MJD Magazine, Enrique aseguró que el rey, estaba deseando acostarse con Viviana Fernández, hace unas cuantas décadas, cuando saltó a la fama y era toda una esex symbol tras ser una chica almodóvar tras participar en películas como La ley del deseo o Tacones lejanos.